Enseñanos a confiar, enséñanos a esperar, enséñanos a abandonarnos en ti, encomiéndate al Señor, confía en Él, espérete y Él responderá, confía. Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, a mi sube, sin mi tener, yo confío en ti, sin condición y de corazón, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, a mi sube, sin mi tener, yo confío en ti, sin condición y de corazón, yo confío en ti, Jesús, 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 yo confío en ti, Aún sin entender, yo confío en ti Sin condición de corazón, yo confío en ti Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti Sin condición de corazón, yo confío en ti Entregarle al Señor tu necesidad, es el momento de hacerlo Es el momento de entregarle al Señor tu tristeza Si hay cosas que no están saliendo bien en casa Si hay cosas que no están saliendo bien en el trabajo Es el momento de confiar en el Señor, Él no se ha ido Él no nos defrauda Él está aquí para nosotros Es el momento de que le entregues al Señor Tu enfermedad física, tu cansancio Es el momento de que le entregues al Señor tu tristeza A eso hemos venido a este lugar A abandonarnos en las manos de Dios Abandonarnos en su misericordia Abandonarnos en su poder Es el momento de confiar en un Dios grande Es el momento de confiar en su misericordia Es el momento de confiar en su misericordia Es el momento de confiar en su ternura Entrégale al Señor Todo aquello que te oprime Entrégale al Señor aquellas cosas que se han vuelto una duda en tu existencia Entrégale al Señor tu caminar Y si todo está bien Y si todo está bien Entonces es el momento de que ores por aquellos que aman Que amas Y la están pasando mal Es el momento de confiar Es el momento de confiar Una vez más que tal Si en este ambiente espiritual le decimos Jesús yo confío en ti Es el momento de hacerlo Todo esto hemos venido a encontrarnos con el Confía en un Dios grande Cree en un Dios grande Y verá su misericordia y su poder Confío Que se escuche en el cielo Jesús yo confío en ti Jesús Yo confío en ti Aún sin ver Sin el venger Yo confío en ti Sin el corazón Sin el venger Yo confío en ti Aún sin ver Sin el venger Sin el venger Yo confío en ti Sin el venger Yo confío en ti Sin el venger Sin el venger Digámoselo una vez más Jesús, yo confío en ti Como suave suave Jesús, yo confío en ti 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 Como suave 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 Yo confío en ti Sin condición del corazón Yo confío en ti Señor yo te pido en esta noche Que derrame la gracia de tu amor sobre los que están aquí Yo quiero invitarle para que como un signo externo Abras tus manos Y yo quiero invitar Al Padre Desde aquí vamos a imponer nuestras manos hacia ustedes Vamos a hacer una imposición general Y vamos a pedir al buen Dios desde aquí Que haga su obra de amor Señor derrama la gracia de tu amor Hay tanta necesidad Señor en este lugar Señor a veces nuestros corazones Se vuelven duros Yo te pido Señor en un primer momento En esta noche Que rompas toda dureza Que pueda haber en nuestro corazón En nuestra mente Que sea vuelvo un obstáculo Para recibir tu misericordia Para recibir tu misericordia Mientras usted está ahí Con sus manitos abiertos Dígale al Señor Jesús Yo confío en ti Que esa sea su oración No se detenga Siga lo diciendo Señor yo confío en ti 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 En tu corazón Es Dios quien te abraza Es Dios quien está aquí Y está la misericordia Y va y con todo Y Señor Haz tu obra de amor Sorpréndanos Señor En esta noche Regálanos una experiencia nueva De tu amor Que podamos experimentar Señor Tu misericordia en esta noche Señor pasa tu mano sanadora Despeja toda duda Señor Y está la misericordia Y va y con todo Y va y con todo Y va y con todo Hay una mamá En este lugar Que ahora por su hijo Y está la misericordia Y va y con todo El Señor te escucha Es el momento de clamar Es el momento de confiar Es el momento de esperar Y está la misericordia en esta noche Y está la misericordia en esta noche Jesús yo confío en ti Yo confío en ti Señor Gracias a tu corazón Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti oh amado Padre en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús que tu Espíritu Santo en esta tarde de oración no quiera nuestros corazones haga vibrar nuestra vida, transforme nuestra existencia en el nombre poderoso de Jesús ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo por el malo donde estamos carismáticos orando quiero escuchar a los carismáticos orando que se dé la voz, que se dé la voz afuera que ora el Señor no tenga miedo, alávelo, bendiga con su palabra, con su voz con su corazón que este es el funcionario